aquí podemos ver la infraestructura que se están construyendo 22 túneles que equivalen a 14.5 kilómetros 22 viaductos este es un sueño que siempre tuvo nuestro pueblo llanero esperamos que cada vez sigan entregando nuevas obras una vía con una alta carga pesada ojalá algún día los transportadores deben construir el oleoducto gente trabaja 24 horas al día un poco de agua un poco de agua un poco de agua Gracias por ver el video.